A mí me encanta este invitado, tenemos hoy a Don Jimmy Gutiérrez, Don Jimmy. ¿De verdad? Sí, 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 lo estamos llamando. Ah, qué bueno. A ver qué ha pasado con su vida. El fin de semana pasado lo vi en el programa La Red de Canal Caracol, ayudando a Carlos Vargas a convertirlo en una gran estrella. Ahí estuvimos nosotros pendientes de lo que estaba pasando. Sí, eso de... hicieron como un dúo, una dupla. A ver, fue Carlitos Vargas. Sí, sí. Ah, bueno, pero era de pronto otro parecido, Jimmy Gutiérrez. Sí, yo creo que era de pronto otro. Aló, aló. Buenos días. Don Jimmy, ¿cómo está? Vaya el saludo para Chirlicón, a una de las mujeres más hermosas que he conocido. Ay, Jimmy, tan lindo. Hola, Diana Medina, la sonrisa más contagiosa de la radio. Divino, gracias, mi amor. Serpentina de chunchullo para ella. Ay, divino, gracias, qué rico el chunchullo. Para el tuetano, que se caliente, que está delicioso. Para el pirata Bergan. Ay, la dica que no está, sin que me toshí. Para Oscarcito, también el saludo, para Oscar Cataño. Que es para el saludo. Y para Nata. ¿Cuál Nata? Aquí no hay ninguna Nata, Don Jimmy. ¿Cómo que no? Para Nata y Leche, o sea, Carlos Giraldo. Ay, Don Jimmy, ¿cómo ha estado? Ya lo estaba extrañando. Feliz, feliz. Recorriendo todos los llanos orientales. A mi esposa y a mí nos encanta el arauca vibrador. Ay, sí, claro. Qué lindo, muy bonito. A mí me gusta el arauca y a ella el vibrador también. Me gusta mucho todo lo que es el bichada. Por ejemplo, ayer que llegué de viaje, me le pegué una bichada a la garra casa. No, no, vamos a tener que encontrarle porque soy muy grosero. No, 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 no. Ya hace mucho dejé de ser grosero y vulvar. Vulgar, Don Jimmy, vulgar. No ve que estoy en clases de poesía y ahora digo las cosas con belleza en la palabra. ¿De verdad, Don Jimmy? ¿Será que nos puede regalar un versito, así, un poema bien bonito al estreno? Claro que sí, silicona. licencia poética llamada El 3 y 3 El 3 y 3 O sea, tres versos de otro poeta y tres versos míos Ok Dice Si de pronto no te incordia Hoy dormiré junto a ti Y sin peros Ni discordia Te amaré con frenesí Hasta que el pobre Pipi me pida misericordia Venga Venga Más bien cuéntenos Cómo va con la música Y a la le encantó Le encantó el pipi Le encantó el pipi Y el beso de la misericordia Don Jimmy Don Jimmy, cómo va con la música Cuéntenos Bueno, estamos promocionando Nosotros Ya, yo me quedo calladita Andamos promocionando Un nuevo trabajo Ahora si tiene la boca llena Oiga cómo se está riendo Estamos promocionando Un nuevo trabajo musical Llamado Me chupo las bolas ¿Có? No, don Jimmy No, 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 no Ustedes cristianos No cambia ¿Có? A ver Me chupo las bolas Carlitos Es una canción Me chupo las bolas Oscar Es un tema Sí Me chupo las bolas Shirley ¿Qué? ¿Cómo así? Es una canción Yo no le he chupo las bolas A usted Ya debe ser tan abusivo Porque no nos hemos visto Mami De una vez que estaba comiendo cono Y se me empezó a derretir Y de repente Y de repente Me chupo las bolas Pero el cono Sí se me regó Le regamos el cono Se le regó, don Jimmy Sí El problema Que cuando escribo cono En la máquina De escribir La N está como mala Y me sale con N Entonces me chupo el coño Está muy candente Don Jimmy Sí le hacía falta Don Jimmy Un saludo Permítame contarle al público Sobre el nuevo álbum Que estoy pensando En dos versiones ¿Ah sí? Cuente Una decente Para los clubes Y otra versión popular Para los talleros de juego Que nos escuchan Donde O las razas pues Donde uno tira la argolla Y todas estas cosas Y se trata Ay, ya tenés Dianita no para Dianita está ¿Cómo se llama la canción? La de los clubes La verdad Se llama Apertura emocional Apertura emocional Apertura emocional Apertura emocional Apertura Apertura Y la popular Se me abrió de patas